Hey que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross El día de hoy les veo con una guía de como pasar el piso 28 de la torre de pruebas Y nada más recordarles que hagan la torre de pruebas antes que la quiten Y pues bueno, en el canal tienen varias guías de las torres de pruebas de como pasar cada piso Si me llega a faltar algún piso en los videos, avísenme y hago un video Pues nada más para aquellos que quieran pasarlo Y pues bueno, vamos a hablar para empezar las estrategias O que puntos o que cosas hay que seguir a la hora de querer pasar este piso El piso 28 de que en este caso es Tarmiel como pueden ver Es un Tarmiel, Tarmiel rojo al que nos vamos a enfrentar Así que pues bueno, vamos a ver puntos a seguir Que uno de ellos es que para empezar en este caso contra el Tarmiel Vamos a tener una batalla de 4 vs 3 Así que las 4 unidades que nosotros ocupemos van a estar en el campo de batalla Y empezamos primero con una clase de combate arriba de 200.000 Hay que tomar en cuenta que en este piso o en este caso con el Boss Tarmiel No podemos usar habilidades que aumenten de rango las cartas ¿Por qué? Porque esto le daría por mil de estadísticas a lo que vendría siendo el Tarmiel De ahí tendremos que, pues bueno, esto va a ser mucho más fácil pasarlo Si llevamos alguna unidad que bloquee lo que vendría siendo la recuperación de vida O la regeneración Que en este caso podría ser ya sea una Merlin Loli Un Rimuru, un Equidona Unidades que tengan el efecto de desventaja de infección Ya que en este caso la recuperación de vida de Tarmiel llega a ser bastante alta Aparte que también se recomienda pues la cancelación de desventajas O sea, que limpies desventajas Ya que, pues bueno, cuando atacas a los enemigos del izquierdo y la derecha Te van a meter llamas, ¿ok? De ahí tenemos también que, lo que vendrían siendo que las Ultimates Pegan muy poco, ¿no? Llegan a pegar no tanto como uno quisiera, ¿ok? Así que, pues bueno Los ataques de un solo objetivo son principalmente Las cartas que van a usar los enemigos Así que no hay ataques en área Entonces puedes igual hacer esto un poquito más fácil Con alguna unidad que tenga provocación O una postura en la cual no se lo ataquen a él Ok, repito, son cosas importantes que yo diría que deben tomar en cuenta Así que, pues bueno Nada más Tenemos pasivas especiales o pasivas ocultas Como pueden ver En este caso yo estoy leyendo lo que hacen cada pasiva especiales De una página japonesa La cual, pues bueno Al parecer después de mucho que ver Descubrieron que era Y una de ellas es que todos los personajes del equipo participan en batalla La segunda sería Al comienzo del turno del enemigo Se le da Al enemigo que no usó la habilidad Perdón Al comienzo del turno del enemigo Al un enemigo que no usó una habilidad En el turno anterior El efecto de reducir el indicador de movimiento definitivo en dos Al final del turno Básicamente es que si nosotros No atacamos con alguna unidad Le van a dar el efecto de Quitar orbes de ulti, ¿ok? Y de ahí tenemos que reduce el daño recibido de ultimates Que es otra de las pasivas Y la cuarta pasiva Pues no se ha sabido Bueno, no se sabe todavía cuál será Así que pues bueno Bueno, habéis dicho esto Vamos a pasar a lo que tendrían siendo los equipos Con las variables que puede llegar a haber O que yo les recomendaría Para pasarlo de una manera un poquito más sencilla ¿Ok? Así que pues bueno Vamos para allá A ver qué tal Antes de ir para allá Se me ha olvidado ponerles Qué es lo que da este piso Y como pueden ver Este piso te da 20 menores de Super Awakening 5 cartas de estas Que te pueden salir Pues bueno Cosas más o menos interesantes Y otras 5 cartas De estas de por acá ¿Ok? Nada Ahora sí vamos con el tema De los equipos Ok En este caso yo estoy llevando este equipo Pero pueden llevar otros equipos Si no tienen la Kizuna Pueden quitarla Y no hay ningún tipo problema Yo llevo la Kizuna ¿Por qué? Para intentar conseguir su carta en oro Que nos daría inmunidad A las desventajas Y pues con esto Ya estaríamos más tranquilos Con el tema de Justamente Las llamas Que nos va a meter El enemigo ¿No? Pueden llevar a Ludomarget O pueden llevar Por ejemplo Incluso A lo que vendría siendo Una Sting Roja Déjenme ver si la encuentro Pueden llevar Una Elite Que con la ulti Recuerden que da inmunidad Pueden llevar una Sting Roja Sin ningún tipo de problema Aquí está La Sting Roja O cualquier otra unidad Que llegue a quitar Lo que vendrían siendo Desventajas O te llegue a dar Inmunidad Hay un montón de unidades Que quitan desventajas Obviamente No todas pueden llegar a ser Como tal Que hagan mucho daño O algo por el estilo Pero sí que Pues pueden llegar a Ayudar bastante ¿No? Por ejemplo Incluso La Elizabeth Verde Remueve desventajas Al nivel 2 Y cosas así Como quieran Aquí deben estar Vienen por pantalla Ustedes Varias unidades Que quitan desventajas Ya sea con Ultimates O habilidades Y también Unidades que den Inmunidad Así que pues bueno Nada más En este caso Yo prefiero llevar A la Kizuna Vamos a llevar Al Arturo Verde Ya que el Arturo Verde Nos va a hacer Que hagamos 35% más de daño Y recibamos 35% menos de daño Aquí Pueden llevar A Melidas Traidor Que es el que yo estoy llevando Pueden llevar A Melidas Purgatorio Pueden llevar Incluso diría Que el Escanor De One Normal Escanor Freya O a Freyr Pueden llevar Aquí unidades Que principalmente Lleguen a hacer daño Ok Que hagan mucho daño Pueden llevar a Rimuru Rimuru sería una muy buena opción Porque justamente Mete infección Mete Daño single target Y tal Repito Aquí pueden ir variando Ya sabiendo Cómo funciona este boss Ya es más sencillo Saber qué equipos Puedes llegar a usar Repito Ustedes deben haber visto Por pantalla Varias opciones Para pasar a este piso Así que Repito Este piso realmente Es muy fácil Es muy sencillo En este caso Por ejemplo Voy a cambiar A Ludo Margaret Vamos a poner A la Merlin Loli Para que meta Infección Vamos a meter A la Merlin Loli Déjenme encontrarla Para empezar Que va a estar a nivel 90 Efectivamente Para meter infección Y que no se cure Básicamente Para que no se cure Así que Igual yo les recomendaría Llegar unidades Que En este caso Llegar unidades Que se beneficien De las ventajas O sea Que tengan cartas De amplificar Ya que Puscal aquí se una Nos va a dar Varias ventajas Así que Vamos a llevar Comida de ataque Vamos a llevar El set de cartas Que nos da 6% más de daño A los ataques De un solo objetivo Y listo Así que Vamos a la run A la prueba A ver que tal sale Iniciar Hice unos pequeños cambios Que ya no les mostré Pero van a ver ahorita Y es que A la Merlin Le puse A Arbus De Link Ok A la Merlin Le puse A Arbus De Link Ya que suelen atacar Como el Tarmiel Tiene ventaja Atributo Contra los verdes Suelen atacar A los verdes Entonces Le puse A la Merlin De Link El Arbus Ya que es la que tiene En este caso Menos vida Y la van a atacar A ella Como pueden ver Tiene menos vida Acá de Arturo En este caso Ustedes Póngansele a la unidad Que tenga menos vida Y que vaya en desventaja En este caso Podría llegar a ser Arturo Podría llegar a ser la Merlin Ya ustedes verán Cuál de las unidades Que lleven A Arturo Le puse Mael Y al Meliodas Le puse El Saril Ro Ok Nada más eso Quería aclararlo En este caso Es muy importante Intentar conseguir La carta en oro De la Kizuna Para conseguir la inmunidad Ok Así que vamos a intentar Deshacernos de un poquito De cartas Por aquí Para ver Que tal nos va No Es importante Que ustedes sepan A qué unidades Van a atacar Por ejemplo En este caso Los bots Y Así que Vamos ahí Como pueden ver Prácticamente Sin el buffo de Kizuna Es muy complicado De hecho Aquí vamos a tardar Incluso un turno más Por desgracia Cosa que No me encantaría Ni mucho menos Pero por desgracia Vamos a tardar Un turno más Por el hecho De que ¿Cómo se llama? Por el hecho De que No podemos atacar Dos veces Ya que nos deshabilitamos Los ataques Y termina siendo Contraproducente ¿No? Entonces Vamos a tener que hacer Esto uno por uno Sería hacer esto Con esto obtenemos Un aumento de daño Gracias a la pasiva Y Hacer esto de aquí Yo creo Igual Intenten ir cargando Lo que vendría siendo La pasiva de Meliodas Traidor Recuerden que Meliodas Traidor Cuando hacemos Este Dos ataques Single target Pues nos Aumenta Lo que vendría siendo La reducción de daño Ok Ven Les digo que es importante Que la Merlin Tenga a Arbus O a Tarmiel Ok Arbus O bueno Tarmiel rojo Tarmiel azul Cualquiera de los dos Les va a servir De link Para que Pues justamente Pues no se la maten Ok Vamos a hacer esto Aquí tenemos un problema Y es la ulti De este señor Pero bueno Con el Meliodas Vamos a poder matarlo Justamente ahora Meliodas tiene 38.000 De ataque Y vamos allá Ok Pueden llevar unidades rojas Por ejemplo Que hagan daño En single target O que hagan mucho daño Por ejemplo El Freyr Podría llegar a ser Una de esas unidades rojas No se si el Scanor La verdad No se si el Scanor Pueda llegar a funcionar La verdad Como una unidad roja Que meta mucho daño Porque claro El Scanor rojo Tiene amplificar Y llega a ser importante Como pueden ver Pues bueno Podemos matar al de la izquierda Que es el que iba a tirarle la ulti Pero pues bueno No aguantó No aguantó Lo que vendría siendo El ataque de Tarmiel Ok Es simplemente Por la carta de infección Que era la recomendación Que nos daban Pero Pues bueno No pasa nada Y simplemente Podemos hacer Esto Esto Y esto de por acá Gracias a que tenemos La inmunidad Pues justamente No pasa nada Porque no nos vamos a Deshabilitar Lo que vendrían siendo Los efectos De habilidades Por el Arbus Y No se si el Meli Saca paz Y ya Con el Meli Está listo Pasado Vamos a probar otro equipo Un poco distinto Para ver Que tal sale Con otro equipo Ok Vamos a probar con este equipo Que están viendo Ok Cambio un poquito las cosas El Arturo Verde no lo cambié Porque pues no siento Que sea necesario Pero En dado caso Que ustedes digan No pues siento que sea necesario Pueden llevarse A un Guder Verde Y cambiar la formación A que lleven Distintas razas En este caso Freire es desconocido Ella es humana Y esta es gigante En este caso Tendrían que cambiar Al Freire Y poner por ejemplo Que les gusta Una unidad Que sea Hada Ok Pueden llevar a una unidad Que sea Hada Perdón Justamente estoy buscando Donde no es Pueden llevar a una unidad Que sea Hada O sea Demonio Por ejemplo Unidades Purgatorio Que les llegue a servir Si quieren llevar A un Guder Verde Pero repito El Guder Verde No es tan bueno aquí Por el hecho de que Si suben de rango Recuerden que aumenta Un montón las estadísticas Del termino Así que vamos a probar Este equipo Siento que es un equipo Un poquito más Free to play Ya que estas tres unidades Creo que las han regalado Y pues bueno El Freire sería lo único Que te diría No es free to play Como tal Pero pues bueno Igual no vamos a tirar la ulti Porque la ulti no hace mucho daño Pueden llevar incluso El Sariel Rojo Yo creo Y no hay ningún tipo de problema Van de Ragnarok Me atrevería a decir Que pues bueno Puede llegar a funcionar El ataque en área No pega mucho Pero si que puede llegar a funcionar Un Reinhard Si llegan a tenerlo Sé que es complicado Pero bueno Una Rem Incluso Rem tiene un ataque De amplificar Así que es muy posible Que si que funcione Un Skadi Me atrevería a decir Que podría llegar a funcionar Un Skadi sin problema Yo diría que si funciona Así que bueno Vamos para allá Listo Vamos a ver que tal Repito Aquí como siempre Vamos a intentar conseguir Lo que vendría siendo Pues La carta en oro De la Kizuna La Matrona aquí roja Va muy bien Pero muy bien gente No les mostré el equipamiento Perdón La Matrona va con V y Defensa La Kizuna va con V y Defensa Arturo V y Defensa Y Freyr Ataque de Año Crítico En este caso Repito La Matrona nos va a ayudar Mucho Porque cada que le peguen Vamos a recuperar vida Nosotros Aparte que Le he puesto Arbus Y no se lo puse Pero bueno Vamos a tirar Esto por aquí Bueno El ataque Que Kizuna Todavía no Vamos a hacer esto Por aquí Esto por acá Y esto por acá Repito La Matrona va a venir bien Porque recupera vida Pero si que debimos Haberle puesto Arbus Sin duda Si debiéramos Haber puesto Un Arbus ahí Pero bueno Simplemente a mi Se me fue la onda No se porque Se me olvidó Pero bueno No pasa nada Y vamos a ver Cuando le hicieron Paciencia Cosa que está muy bien Lo único malo De la Matrona Si no mal recuerdo Su postura dura Creo que Nomás un turno Entonces es lo único malo Pero fuera de eso Pues oye Está bastante bien ¿No? Dura 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 dos turnos Si dura A ver Dura tres turnos Está maravilloso No recordaba Perdón No recordaba Que duraba Tantos turnos Mira Así que Voy a preferir Hacer esto Esto Y me voy a guardar La carta de Freire Porque no estamos Haciendo muchas cartas De Freire Pero si que ocupamos Varias Entonces voy a ir Guardando por aquí Un poquito de cartas Repito Si lleva unidades Que metan infección Por ejemplo Puede que mate Incluso antes al Arbus Sin ningún tipo de problema Luego complicado Más no imposible Pero Ahí va Por ejemplo El Arbus si que debería Hacerle daño Efectivamente Pero bueno Repito Recuperamos vida Al iniciar nuestro turno Aquí si llevan Atar mi el azul O Arbus Repito Van mil veces mejor Ok A mi porque Justamente se me olvidó Ok Así que Ahí pido una disculpa Aquí quizás tardemos Un poquito más Por el tema de daños Pero créanme que Pues bueno Vamos a intentar Que sea lo más rápido posible En todas las cosas Les pongo una cámara rápida Pero que al final Esto es pasable Sin ningún tipo de problema Repito Una vez que sabes Las estrategias De cada piso De cómo se pasa Qué equipos Qué recomendaciones tienes Y tal Pues bueno Es mucho más sencillo Porque ya puedes buscar Variables Puedes buscar unidades Que tú tengas en tu box Y obviamente Importante que sí que Te sepas Una que otra habilidad O en plan de que Oye pues La matrona casi Esto y lo otro No Qué unidades tienen postura Como quiero intentar Que en el video Ponerles en plan Un listado De cada unidad Prácticamente en plan De esta unidad Tiene postura Esta no tiene Y así Para que ustedes Tengan un poquito más fácil Lo que vendría siendo La tarea de Saber Qué unidades pueden llegar a usar O qué variables Y tal Repito al final Esto es para hacérselo Un poquito más fácil A ustedes Porque yo entiendo Que verán por ahí Quizás muchos equipos Iguales O muchos en plan de No, yo el tío Arcángel Y pégala todo Sí, yo entiendo Muchos tendrán quizás El equipo de Arcángeles Pero yo sé que hay muchos Que no lo tienen Y justamente por ese tipo De cosas Intento como que Investigar bien Qué se hace en cada piso Y que ustedes tengan Como que Lo mejor Bueno, tengan la mejor Tengan la mejor Este Referencia O que sepan realmente Qué pasa en cada piso Así que pues bueno Con esto yo me despido La verdad Porque siento que no hace falta Que les diga más O no siento que haga falta Explicarles Qué más hace este piso Y pues bueno Probé dos equipos distintos Como quieran Repito Tiene una lista Que deberían haber visto Hace un tiempo Y si no Vuelvo a poner la lista Por aquí Para que ustedes sepan Qué equipos Pueden llegar a usar Así que Nos vemos gente Chau chau Hasta la próxima Si les ayuda el video Y les gustó Pueden suscribirse Darle like Y compartirlo La verdad Así que Nos vemos gente Chau Chau Chau